El vicio continúa, con algunas películas buenas, pero en su mayoría gustos culposos, películas que aún no he visto, y algunas películas un tanto cuestionables. Bienvenidos a mi colección de películas. Después de 26 videos, honestamente no sé por qué sigo haciendo introducciones. Ustedes ya saben de qué trata todo esto. Vamos directo al grano, como siempre. Anastasia. Esta es una película animada en 2D, del estudio Don Bluth. Los mismos que hicieron La Tierra Antes del Tiempo, Todos los Perros Van al Cielo, Titana E, El Secreto de Nym. Tienen varias películas muy buenas. Fue un estudio con mucha calidad, que incluso en su tiempo le hizo la rivalidad a Disney. Y Anastasia no es de mis trabajos preferidos de Don Bluth, pero aún así conserva el encanto del estudio, el hermoso trabajo de animación, la bonita historia. Tiene varios elementos que hacen que se vuelva en un clásico de su tiempo. Pasando ahora a un gusto culposo. Brothers Grimm, Los Hermanos Grimm. Esta es fácilmente la peor película de Terry Gilliam. A mí me encanta este director, pero todos los fans de Gilliam lo sabemos. Este trabajo tuvo muchísima interferencia por parte del estudio, quienes arruinaron la visión de Gilliam. Tiene cosas buenas, pero por cada cosa buena también hay algo malo. Tenemos a Heath Ledger, lo que es genial. Pero también está a Matt Damon, que honestamente desentona en la película. Hay hermosas visuales, pero también tenemos efectos digitales espantosos. Y la historia es un completo enredo. Al final del día, a mí me encanta la fantasía y por lo mismo tengo cierta debilidad por películas como esta. Independiente de los problemas que puedan tener. Pasando a otro gusto culposo, tengo La Casa de Cera. Esta película no es muy buena para nada, pero tiene algo que a mí me gusta. Tiene un sello nostálgico, muy característico. Porque la película refleja muy bien la época en que surgió, mediados de los 2000. Pero tiene todos los problemas característicos del género del terror. Tiene clichés, tiene personajes idiotas haciendo estupideces. Tenemos a Paris Hilton, que actúa horrible, pero tiene una muerte buena. Es algo. La película tarda en comenzar. Se demora como media hora, sino más, en llegar a La Casa de Cera. Lo que la vuelve bastante tediosa. Pero cuando llega el gore, cuando llegan las muertes, cuando llega lo que uno quiere ver. Pues, cumple con lo mínimo. Y por lo mismo, la considero un gusto culposo. Continuamos con una película que no he visto, por lo que si alguien la conoce, hágamelo saber y dígame qué le pareció. Código Flecha Rota, Broken Arrow, del director John Woo. Protagonizada por John Travolta y por Christian Slater. Se supone que es una película de acción famosa. Un clásico de su época, creo. No lo sé. Por eso digo que si alguien la ha visto, hágamelo saber y dígame qué le pareció esta película. Harry Potter y el prisionero de Azkaban. De a poquito me he ido consiguiendo las películas de Harry Potter. Y esta es bien especial porque está dirigida por Alfonso Cuarón, quien hizo un tremendo trabajo con esta saga. Y es aquí cuando la cosa se empieza a poner más oscura en el mundo de Harry Potter. Y por lo mismo, es fascinante de ver. Visualmente es una joya de película. Y estoy contento de finalmente tenerla en mi colección. Ya después irán apareciendo las demás. Highlander, en busca de la venganza. Esta es una película animada que conseguí por dos razones. En primer lugar, porque estaba barata. A muy buen precio. Y en segundo lugar, porque el director de esta obra es el mismo que hizo Vampire Hunter D. Una película animada muy buena. Entonces sentí que era necesario conseguir esta. Ahora, no tengo idea de qué trata. Así que si alguien la ha visto, hágamelo saber. Yo me imagino que tendrá algo que ver con Highlander. La película de Christopher Lambert y Sean Connery. Pero no lo sé honestamente. La historia sin fin. Esta película es una joyita. Es hermosa, me encanta. Es un clásico de fantasía. Al estilo laberinto. Al estilo la princesa prometida. Son películas que ya no se hacen. Ya no existen ese tipo de películas hoy en día. Y a mí me encantan por muchas razones. Por toda la imaginación puesta en pantalla. Los efectos prácticos que siempre son buenísimos. Todo este mundo que crean de fantasía que me vuela siempre la cabeza. Y adoro las historias. Adoro el encanto que aportan. Todo, todo. Me encantan. Esta para mí es una tremenda película para añadir a la colección. Seguimos con dos películas que no he visto. Y que me parece que no son muy buenas. Las conseguí solo porque estaban en oferta. De hecho, en oferta se queda corto. Estaban tiradas por el piso. A ese nivel de precio. Una de ellas es Infierno al volante. No tengo idea si esta cosa vale la pena. Aunque sea un poquito. Si alguien la ha visto, hágamelo saber. La conseguí solo porque está Nicolas Cage. Y siento que como mínimo puedo sacarle algo de entretenimiento. Espero. Y la otra es una comedia que espero que sea cómica. Se llama Major Pain. Espero que no sea literal. O sea, miren esa portada. Dios mío. ¿Por qué conseguí esta cosa? Leí que... Hay gente que dice que es chistosa. Pero al mismo tiempo hay gente que dice que es una mierda. No sé. No sé. Quizás me arrepiento un poco de haberla conseguido. Quizás esa mirada fue la que me tentó. No lo sé. Pero sigamos arruinando todavía un poco más mi reputación. Si es que tengo alguna reputación que rescatar. La Pantera Rosa, parte 2. Con Steve Martin. Dios mío. Estas películas no son buenas. Pero yo les tengo cierto apego porque cuando era más joven las vi en el cine. Fui a verlas al cine, sí. Qué maravilla de experiencia. Y ahora tengo las dos. Miren que me veo cool con estas cosas. Ok, ok. Ahora sí algo que valga la pena. Piratas del Caribe. La primera. Finalmente la tengo. Esta película ya es un clásico moderno. Es una tremenda película que hizo Disney y que nunca más pudo recrear. Johnny Depp es icónico como Jack Sparrow. Toda la película tiene esta sensación de ser una aventura espectacular. Te hace pasar un excelente rato viéndola. Me encanta la puesta en escena. Me encanta la banda sonora. Me encantan los combates. Los esqueletos piratas. Vamos. Esta película es extraordinaria. Y creó algo que nunca más se pudo replicar. ¿Saben qué otra cosa nunca más se pudo replicar? ¿El Rey Escorpión con La Roca? El Rey Escorpión es un gusto culposo absoluto. No es ninguna maravilla de película. Incluso La Roca misma ha dicho que no es buena, pero que fue su primera película y fue toda una experiencia. Y vamos, es de esas películas idiotas que uno sabe que son malas, pero que no le importan porque son entretenidas. Son lo que son. Es la roca. Es la roca como el Rey Escorpión. Hay una pelea con un tipo con sables con fuego. ¿Quién se va a tomar esto en serio? Es lo que es. Pero bueno, también colecciono cosas buenas. The Social Redemption. Esta película es una joya del séptimo arte. Sueños de fuga es una maravilla. Está basada en una novela de Stephen King y está protagonizada por Tim Robbins y Morgan Freeman en papeles icónicos. Hacen el rol de dos reos en una cárcel que empiezan a entablar una relación de amistad y de respeto. Y poco a poco vamos viendo cómo se va desarrollando este lazo y cómo van planificando este plan de escape. Y esta es una película que me hace reír, me hace llorar mucho en algunos momentos, en especial en toda esa historia anexa cuando uno de los reos viejitos tiene que volver al mundo exterior, digamos, a tratar de volver a rehacer su vida, pero no hay vuelta atrás porque él ya había creado toda una vida dentro de la prisión. Es una cosa súper triste, pero súper bonita al mismo tiempo. Es una joya. Es una joya. Stardust con Michelle Pfeiffer y Robert De Niro. Esta es una película de fantasía que todavía no la he visto, pero la conseguí porque estaba barata y también porque está bien evaluada. Y una película de fantasía moderna bien evaluada, pues... Para mí esas dos cosas, si van de la mano, pues... Denmela. Thor, Un Mundo Oscuro. ¡Uh! Malísima la película. Solo la conseguí para tener las tres. ¡Yay! Los que han estado desde el comienzo en mi canal quizás se acuerden de un video que hice que hoy en día no existe en el canal porque lo borré. Bueno, lo oculté, mejor dicho. Porque fue mi video con más dislikes de todo el canal. De verdad, recibí rechazo tras rechazo tras rechazo. Y yo lo entiendo. Hubo una época donde hacía videos de otro modo y no me porté del mejor modo posible con esta película. Quizás fui demasiado severo y demasiado burlesco. Y por lo mismo la adquirí no porque me guste, de hecho no me gusta la película, pero para hacer un video reflexivo a futuro. Para hablar de nuevo de esta película, pero con calma. ¿Cuál es la película? Pues Van Helsing. Insisto, no me gusta esta película, por varias razones. Pero quiero hacer algo a futuro sobre esta película. Un video nuevo que refleje de un modo más moderno y de un modo más crítico ¿Por qué no me gusta esta película? Y por último, tengo algo de lo que estoy muy emocionado. Y si me siguen en Instagram ya saben de qué se trata porque subí foto tiempo atrás. Y se trata de una película animada que simplemente adoro. Es una de mis preferidas de todos los tiempos. Y esta es Watership Down, la colina de los conejos. Esta película es hermosa y es brutal también. Muestra la naturaleza por un lado por lo bello que es y también por lo crudo que es. Porque la naturaleza es eso, es una mezcla de hermoso y cruel. Y esta película refleja a la perfección eso. Por un lado te hace reír, tiene este lado más infantil. Y por otro lado es bastante salvaje, es sangrienta, es brutal. Pero es una hermosa película. Y esta es una versión local de un Criterion. Y bueno, es un Blu-ray también. Yo no suelo comprar Blu-rays, pero en este caso no me quedo de otra. Porque el DVD original de Watership Down cuesta muy, muy caro. Entonces, esta versión la encargué a Santiago, la capital de mi país. Y estoy muy contento, estoy muy contento. Adoro esta película. Y la añado con muchísimo gusto a mi colección. Y eso es todo. Como siempre, muchas gracias a todos por ver mis videos y por apoyarme. Se los agradezco muchísimo. Recuerden que pueden seguirme en Instagram y también en Letterboxd. Dejaré los links en la descripción de este video. Y si le dan me gusta al video, si lo comparten con otras personas, si se suscriben a este canal, si es que no lo han hecho ya, pues cualquiera de esas opciones me estaría ayudando muchísimo. Como siempre, este es Fer Jackson y nos estamos viendo en el próximo video. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!